Gracias. 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 Bueno, cierro. Gracias. Bueno, mi primer programa del cuarto set, programa donde se va a retransmitir en directo todo lo que haya acontecido en la semana de la liga, donde se va a jugar liga entre primera y segunda. Y bueno, llegaré aquí a poner más o menos lo que hemos visto entre mis compañeros y yo, tanto Dani que David y yo, y os los pondré aquí a ver qué tal fue. Bueno, no sé si se estará viendo bien, podéis escribirme por el chat a ver si va bien de velocidad, es que a mí se me está entrecortando y no sé si se ve. Bueno, para los que sois nuevos en esto, yo me voy a presentar hacia vosotros. Mi nombre es Mario, jugador de Padbol Gijón, compañero de torneos con Daniel y jugador y compañero de liga de este año lo voy a hacer con Tania. Darle las gracias a mi compañero del año pasado, Abel, que confió en mí para poder seguir jugando conmigo. Y nada, presentaros. Para los que no sois de ver este deporte, que es la primera vez que lo veis o que sabéis de ello, bueno, pues deciros que es un deporte como tipo pádel. Lo que pasa es que se juega con un balón de fútbol, unas medidas más pequeñas que un balón de fútbol reglamentario de primera división y todos estos equipos. Y se juega con una pista un poquito más pequeña que la de pádel. Son de 10 metros de largo por 6 metros de ancho. La superficie de la cancha es como una base de plástico donde los golpes son un poco amortiguados y tampoco hacen mucho daño. Si es verdad que te queda marcada un poquito la base del suelo, pero bueno, está preparada para eso. El balón es un poquito más pequeño y no duele tanto al golpeo de cabeza. Está preparado para eso, para que no haga daño a la hora del contacto con la cabeza en los partidos. Bueno, presentaros este año. Bienvenidos a la Liga de Pátzbol, donde se realizará aquí en Gijón, en las instalaciones de Pátzbol Gijón en el polígono de Roces. Tendremos una liga con dos divisiones. Primera división o Liga Oro y segunda división o Liga Plata. Bueno, está formado la Liga de Oro por 2, 4, 6, 8, 9 equipos. Mantenemos la cantidad de equipos en primera. Y al final conseguimos tener siete equipos con lo que teníamos en la Liga Plata o segunda división. Yo ahora, si queréis, os lo voy a ir recordando más o menos cómo son los equipos de primera división. Y vamos a ver cómo os voy a decir el equipo que es, con su escudo y el nombre de los jugadores. Entonces, empezamos por primera división. Son los equipos que más van a estar ahí, más fuertes. Este año va a ser tanto primera como segunda muy igualada. Va a ser muy igualada. Va a haber partidos de mucha tensión, muy buenos puntos. Lo vais a ver, lo vamos a retransmitir todo por este canal de Twitch, de Pátzbol-Gijón. Tanto mi compañero David, que es dueño de las instalaciones, y mi compañero Daniel y yo. Somos los que vamos a retransmitir los partidos. Bueno, pues paso a mencionar ahora automáticamente los equipos de primera división, ¿vale? Entonces, el primer equipo que tenemos es Fijoncars. Equipo formado por Alberto y Guti. Vamos a ver... Vamos a ver si puedo hacer una transición aquí un poquito complicada, porque se me ha quedado bloqueado esto. Es el tema del directo. Madre mía, madre mía, madre mía. Esto es que me lía totalmente. Es totalmente distinto a lo que yo tenía. No puede ser. No puede ser, no puede ser. Bueno, no me salen los nombres de los equipos ahora. Bueno. Voy sobre el papel. Para no andar con líos y todo el rollo, aquí lo veis. Fijoncars, equipo formado por Alberto y Guti, guerreros. No hay nada más que hablar de ellos. Llegan a todo, van a dar mucha guerra. Vais a saber lo que es. Perdón, perdón, perdón que se me ha saltado esto. Aquí, ahora sí. Ahora vamos a ver si podemos hacer las cosas bien. Pasamos al siguiente equipo. Familia Salmantina. Este equipo tiene tanto en primera como en segunda división. Va a ser un equipo también a tener en cuenta. Yo creo que en primera división va a ser a tener en cuenta todos. O sea, no va a haber un equipo que sobredestaque sobre los demás. Va a ser todos partidos muy igualados. Familia Salmantina formado por Gonzalo y Trumbi. Equipo muy agarrido, muy, vamos a decir, muy concentrados en lo que tienen que hacer. No da un balón por perdido. Sí es verdad que fallan alguna vez que otra en las colocaciones, pero bueno, van a ir matizándolo. Van a ir poco a poco levantando los balones y colocárselos bien, ¿vale? Seguidamente, el actual campeón de liga, Flynet, que está formado por mi compañero Dani. Y Elena, equipo mixto que ha quedado campeón de liga este año, 2023-2024. Bueno, equipo, pues bien, sabemos cómo es Dani. Dani es una de las mejores voleas de España, creo yo. Y Elena, pues bueno, jugará... Su trabajo básico va a ser colocar a Dani e intentar hacer alguna volea que otra ella con el exterior de la derecha. Sabéis que Elena es diestra. Pero bueno, va a poner las cosas difíciles. Sobre todo va a trabajar para Dani. Dani sabemos cómo trabaja. Bola, voleas, colocaciones, puertitas, todo. O sea, ha mejorado en muchos aspectos. Hay que tener cuidado con él. Como siempre se tuvo. Bueno, seguimos con el siguiente. El Gold Place Spa. Formado por los hermanos Alonso, Borja y David. Así que nada, van a ser duros de pelar. No, lo siguiente. Van a ser los hermanos Alonso. Han mejorado muchísimo. Han quedado este año campeones de Copa. Venciendo el partido que hemos emitido el otro día por Twitch a Familia Salmantina. Así que son los actuales campeones. Me parece que me está dando problemas. Me está dando retardo en Twitch. No sé si se verá bien decirme algo, porfa. Pero me parece a mí que no está funcionando bien. Bien, voy a reiniciar otra vez para ver qué pasa. Y yo seguiré hablando. A ver la actualización. Lo dicho. Borja y David. Equipo a tener también en cuenta. Van a dar... Borja le pega desde cualquier lado. David hace unas colocaciones perfectas. Ya le están saliendo mogollón de colocaciones para poder atacar su hermano Borja. Y van a dar el todo por el todo. No van a dejar que se escape ni un... Se vea trompicones, ¿no Dani? Pues voy a tener que cerrar otra vez Twitch. Y volvemos ahora enseguida. Vamos a ver si inicio por otro lado. Y vengo ahora. Perdonadme, pero es que esto es un rollo. No sé si podrá ser así. Por culpa de mi conexión. Vamos a ver. Vamos a ver ahora. Espero que se vea ahora mejor. Pero es que no puedo hacer otra cosa. Tendríamos que mirarlo en otro momento. A mí se me ve en el OBS. Se me ve perfecto. Lo que pasa es que por Twitch no sé qué problema tendrá. Incluso la imagen se ve mal. En Twitch, en el OBS lo veo una imagen nítida y buena. Así que nada. Bueno, yo voy a seguir comparado para ver qué tal. Si no lo intentaremos... Es la conexión, sí. Claro, va muy baja. Entonces tendría que mirarlo en otro lado. Pero bueno, ahora no me voy a poner. Porque si no tendría que volver otra vez a salir. Tendría que volver otra vez a conectar todo. Y nada, no tenemos tiempo. Lo vamos a hacer rápido. Y si eso lo haré un poquito mejor mañana. Para los que no podéis verlo. Nada, comentaros. Equipo a seguir. Cervejuelas. Este año Cervejuelas va a jugar con Manu. Que es jugador habitual de él. Y Capi. Es un jugador que estuvo el año pasado conmigo. Ayudándome mientras mi compañero Abel no podía venir a jugar. Pues me echó una Manuel. Muy buen jugador. Muy buen chaval. Y van a dar guerra también. Si es verdad que David está jugando en una categoría donde el ritmo va a ser muy alto. Pero él ya más o menos está acostumbrado. Jugó con nosotros. Y está metido muy a tope de ello. Deciros que esta pareja se formó por culpa de que Marcos, que es compañero de Manu, se ha tenido que operar. No le dan, así como quien dice, de alta hasta enero. Y tiene que ir poco a poco entrando en la dinámica. Entonces le pidió Manu a David, a Capi, si le podía echar una mano para poder jugar la liga de este año. Hasta que se recupere Marcos. Y luego ya mirarán a ver cómo lo van a hacer. Luego, referente al otro equipo siguiente, Sobiedo Pazbol. Hace tiempo que no vemos a Julia y a Pablo, que son los componentes de ese equipo. Las vacaciones... Bueno, pues todo se fue alargando en el tiempo. Y claro, no vinieron a entrenar ni los vimos. Entonces yo creo que con poco que hagan de entrenamiento se lo van a coger rápido. Y vamos a ver otra vez, a disfrutar de las voleas de Pablo y de las colocaciones de Julia. Esperando todavía a que Julia nos dé esa chilena que nos debe desde primeros de liga que empezó con nosotros hace dos años creo que es. A ver si este año se suelta y nos hace, aunque sea un gesto de chilena, nos vale. Bueno, seguimos con San Francis, equipo que está formado por Sergio y Carlos Araujo. Equipo recién ascendido de segunda. Yo creo que no han entrenado nada con nosotros en nuestras instalaciones. Si le va a costar el ritmo, también deciros, van a tardar poco en adaptarse al tema porque ya lo tienen interiorizado y saben hacer las cosas como tiene que ser. El problema de este equipo son dos chicos enormes y como no la pegues bien en las voleas no los vais a pasar por arriba ni de coña. O sea, es impresionante la altura que tienen estos chicos, unos 80 y pico largos y unos 90 fijo que es Sergio creo que es. Así que nada, a trabajar fuerte con este equipo y a estudiarlos, a ver cómo los podemos atacar. Yo más o menos ya los tengo visto y más o menos los he estudiado a ver por dónde les puedo hacer más daño. Seguimos con The Majestic. Equipo que ya se formó el año pasado, no. La liga anterior, no. La anterior, la de 2022-2023. Formado por Tania, la capitana del equipo y me pidió este año que si podía volver otra vez a jugar con ella, pues yo vuelvo a jugar con ella sin ningún problema. Pidiéndole disculpas a mi ex compañero Abel, que me ha sido, me ha molado mogollón jugar con él. Y nada, ¿qué voy a decir de mi equipo? Pues vamos a dar guerra, voy a intentar que mejore un poquito más Tania, que ya lo tiene bien, pero bueno, le falta un poquito más de rueda conmigo. Hace tiempo que no entrenamos ni hacemos nada juntos. Pues entonces le voy a intentar ayudar en lo máximo posible de acoplarnos en el equipo para poder dar guerra a los equipos contrarios. Y luego pasamos a The Druids. The Druids, antiguo equipo mío, que yo jugué con Abel. Este año va a jugar Abel y Gerardo, los dos hermanos. Gerardo, es un equipo donde juegan tranquilos, llegan a todos los balones. Tiene buena volea Gerardo. Y es que ahora le han metido una opción más, que es chilenas de Abel. O sea, Abel tiene su colocación bien, su llegada a los balones bien. No es que tuviera una volea definitiva, pero tenía volea, te podía complicar. Y encima ahora es que tiene chilena. Chilena que ya estuve entrenando yo con él y le entran todas. O sea, lo que yo entrené con él le entran todas. No hay una cosa que no le haya entrado. Así que nada, equipo otra vez a tener en cuenta también. Y nada, os digo, Primera División o Liga Oro. Todos los equipos van a dar todo por el todo, incluso mucha guerra. Al que intente hacer una cosa que piense que está fácil ganarlo, se está equivocando. Hay que salir mentalizado en que son equipos muy duros. Y que van a ponerlo muy complicado. Bueno, vamos a pasar a Liga Plata o Segunda División. Los equipos que están en Liga Plata son siete. Mantenemos lo que teníamos el año pasado. Y os voy a ir lo mismo que el anterior. Es decir, el equipo y por quién está formado. Empezamos por Goal Plays Spa, que tiene filial en esta categoría. Es el filial de Primera División, donde está formado por Borja otra vez. Pero esta vez con Lolo, que es el padre de los dos chicos de Primera División. Borja y David. Nada, a mantener lo que hicieron. El año pasado creo que quedaron cuartos, si no me equivoco. Creo que tengo que mirarlo, pero bueno, creo que han quedado cuartos. Está bastante bien. Y nada, equipo, pues a darlo todo también. No dan balones por perdidos. Y es verdad que les cuesta un poco de coger ritmo. Pero ya lo tienen medio pillado. Así que deciros, Lolo ha entrenado mucho, o bastante, este año. En pretemporada. O sea que cuidado, que viene con ganas de dar sorpresas. Luego pasamos a Metalasa. Equipo formado por Iván. Iván Escolina y Alberto, creo que es Alberto, perdón, Alberto Álvaro. Que es el que la pareja de él, no sé si seguirá este año. Yo creo que sí. Equipo que juega bastante bien. Sí les falta un poco más de ataque, un poco más de ataque de voleas de Iván. Alguna que otra de Álvaro. A ver si puede entrar a darle caña a Álvaro. Pero equipo que, bueno, no hay que confiarse. Que te la arman bien armada. Juega muy bien lo que es colocaciones de volea. Sobre todo Álvaro llega todo. Con esas piernas largas que tiene. Llega todo. Para colocársela a Iván. Iván va a tratar de haceros daños en cualquier momento. Luego pasamos a Black Sheeps. Equipo que ya estaba el año pasado en segunda. Pero se tuvo que separar la pareja por culpa de Michael. Que era Michael y Ángel. Michael ha sido recientemente, bueno, hace unos meses ha sido padre. Entonces pidió que alejarse un poco de las canchas. Y le sustituye Javi Lastra. Jugador que he entrenado con él. Hace, intenta voleas. Es verdad que no le entran mucho. Pero ya tal. Lo ha cogido con muchas ganas y no lo hace nada mal. No lo veo yo que lo haga nada mal. No sé cómo van a jugar. Si va a jugar Ángel en posición de colocador en la parte derecha de la cancha. O Javi Lastra. No lo sé. Ahí vamos a verlo en su momento. A ver qué tal se colocan. Y miramos a ver. Pero bueno. Es un equipo nuevo. Tienen que acoplarse. No creo que hayan entrenado nada. Pero a ver. Si sale todo en condiciones. Luego pasamos a Familia Salmantina. Otro equipo que es el filial del de Primera División. Donde está formado por Juan. Que es el titular del equipo. Y este año va a formar pareja con Adri. Que el año pasado estuvo en Primera División con Tania. Jugando en el equipo llamado The Ball Players. Este año se separaron The Ball Players. Y Tania juega en Primera División conmigo. Y Adri juega en Segunda División con Juan. Equipo de Diestro Zurdo. Ataque por todos los lados. Boleas por todos los lados. Y chilenazas de Adri. Lo más seguro que vamos a ver. Así que nada. Equipo muy difícil de batir. Así que van a tener que trabajar fuertemente. Pasamos a Olympique de Gijón. Equipo que estuvo hace dos años jugando con nosotros en Segunda. Vuelve este año. Que está formado por los jugadores de Carlos y Marc. Son jugadores que Marc, por ejemplo, ha jugado el año pasado con Migi. Un compañero nuestro que va a entrenar con nosotros. Y Carlos que estuvo hace dos años jugando en Liga. Lo tuvo que dejar. Y volvió otra vez este año. Ha estado entrenando. Marc entrenó más bien poco. Pero bueno. Vamos a ver. Un equipo que tienen que acoplarse un poquito entre ellos. Para dar todo el 100% en la pista. Luego pasamos a... Dos equipos nuevos en Segunda División. Nuevos porque... Uno de ellos es The Techers. Es un equipo nuevo formado por Tania, mi compañera en Primera División. Y Oscar. Son dos jugadores. Tania, bueno, ya se conoce en la Liga. Y Oscar viene de jugar a Tech Ball. Un deporte nuevo. Un deporte que es con una mesa. Tipo de ping-pong o balada. Entonces viene de entrenar de ahí. Sí es verdad que entrenó mucho con nosotros. Vino a entrenar casi todos los días que podía. De la semana. Venía a entrenar. Tiene bolea. Le falta un poco de colocación. Y que lo guíe un poquito Tania. Pero tiene una bolea que como la angatille. Ojo, cuidado con ella. Así que mucho cuidado. Y bueno. Vamos a ver qué tal. Y luego tenemos a los Trotamúsicos. Es un equipo que la verdad. No sé quién son. No los he visto. Creo que se llama Carlos y Fran. Creo, si no me equivoco. Tengo que verlos. No sé cómo son. Ni cómo juegan. Ni nada de nada. De aquí no os puedo decir nada. Pero que seguro que van a batallar. Y darlo todo por el ganar el partido. Eso está claro. Bueno, pues estos son los dos equipos. O sea, los dos ligas que tenemos. De Liga Oro y Liga Plata. O Primera División y Segunda División. Así que nada. Yo me despido. Ya os digo. El cuarto set se realizará todos los domingos. Sobre esta hora. Siete, incluso ocho. Intentaré mejorar la calidad de la imagen y del vídeo. Espero que no me den muchos problemas. Y nada. Mañana, si eso, repito el programa. Para los que no lo hayan visto y se ve un poquito mal. Lo intentaré a ver desde otra parte de la casa. Para poder emitir las cosas en condiciones. Así que nada. Comenzamos la Liga. A partir de mañana, lunes 21, empieza la Liga. Creo que va a haber partidos ya cerrados hoy, de tarde-noche. Me pasarán los partidos y yo iré informando poco a poco de cómo van a ser. Pues nada, nada más que contaros. Siento la emisión como ha sido. El haber tardado tanto por los problemas técnicos que tuve. Pero intentaremos mejorarlo. Muchas gracias a todos. Me despido. Un fuerte abrazo. Y nos vemos en las canchas, pazboleros. ¡Chao, chao! Y nos vemos en las canchas.